Este 10 de diciembre, dando cumplimiento con ese deber sagrado que tiene la administración, que es rendir cuentas, además de la rendición de cuentas que se va a hacer en el curso del 6 de diciembre, el 10 de diciembre, a las 8 de la mañana, en la SAP, ahí en la Escuela Superior de Administración Pública, se va a hacer rendición de cuentas de infancia y adolescencia. Es importante que ustedes vayan para que puedan oír y puedan entender si se cumplió o no con la política y sobre todo con el ejercicio de implementar todos los planes que quedaron dentro de lo que ustedes construyeron del plan de desarrollo. Y el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Vestene, realizó la rendición pública de cuentas como le exige la ley a todos los mandatarios. También lo hicieron secretario por secretario y los entes descentralizados. El gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Vestene, y sus secretarios realizaron la rendición pública de cuentas en el municipio de Arauca como le exige la ley. El acto se llevó a cabo en la plazoleta de la gobernación de Arauca, donde allí el primer mandatario de los araucanos entregó un balance de su gestión durante los cuatro años de su gobierno humanizando el desarrollo. Lo primero que hizo Ricardo Alvarado Vestene, gobernador de Arauca, fue agradecerle a cada uno de los secretarios salientes y a los actuales por haber acompañado el proceso de humanizando el desarrollo durante estos cuatro años de gobierno. El gobernador de Arauca fue el primero en iniciar su rendición de cuentas ante la población y funcionarios que asistieron durante la mañana al sitio de concentración. Allí dio a conocer la metodología de cómo se realizaría la rendición de cuentas por cada secretario de despacho. Luego que el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Vestene, hiciera su informe ante la comunidad y funcionarios que asistieron, siguieron cada uno de los secretarios de cada secretaría de la administración departamental. También tuvieron la oportunidad todos los directores de los entes descentralizados del gobierno departamental de Arauca para que también les contara a la comunidad y funcionarios los procesos que cada ente descentralizado realizó durante este cuatrenio. Aunque muchas personas llegaron y se retiraron debido al rayo de sol que se presentó durante la mañana, para el gobierno departamental no impidió para continuar con su rendición pública de cuentas. La rendición pública de cuentas se extendió casi hasta la una de la tarde en la plazoleta de la gobernación de Arauca, hasta que no pasó secretario por secretario y directores de entes descentralizados.